Hola Terricolas, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel Soy Lucho González y en el video de hoy me vengo a traer el episodio número 17 de... No me olvides, sí, exactamente, estamos en el episodio 17 ya, porque la temporada 2, episodio 2, episodio 17 al fin y al cabo Bueno, vamos a repasar lo que había sucedido ayer, si les parece maravilloso y perfecto, yo les voy a decir Ahí está, vamos a poner el video Bueno, el episodio de ayer se llamaba Dejabu, han debo repasar que es un Dejabu, ¿qué es un Dejabu? ¿Alguien sabe que es un Dejabu? Bueno, yo les comento Un Dejabu es una sensación o algo, un hecho, un hecho que esté ocurriendo en la actualidad, o sea, en este momento Que ustedes ya lo vivieron, por ejemplo, ayer, a esa hora, siendo las 8 de la noche, yo tiré la botella de agua Ayer, ¿no? Supónganse, supónganse que la botella era de plástico, bueno, supónganse, ¿no? Entonces yo la botella, no, en realidad es de vidrio, pero bueno, no importa La botella de plástico la tiré ayer y se me cayó el piso, ayer, y hoy lo vuelvo a hacer Vuelvo a tirar la botella y se me cae el piso, y mañana vuelvo a tirar la botella de bolsa y se me cae el piso Es como un Dejabu, o sea, esto ya lo hice, ¿entiendes? Dejabu es en francés ya visto Por eso se llama Dejabu, o dejabu, Dejabu, se pronuncia Dejabu, Dejabu, sí, pero bueno No estoy acá para ver clases de francés, solamente quise explicar qué era Así que bueno, espero que ya lo sepan y no tengan esto Bien, continuamos, bueno En la boda de Celi y Jack, perdón, en la boda de Grey y Jack, ahí está, yo se lo quería casar Llegan Daniel y Mary a interrumpir No, bueno, interrumpir no, van a hablar con Celi y le van a explicar que le van a entregar la... Bueno, Daniel entrega el análisis que se había hecho, o sea, que había hecho con una raza de Eric, ¿no? Entonces, ahí, tío, el 99,9% de que Jack y Eric tienen mucha aparición común, el 99,9%, chicos, casi, yo creo que es la misma persona Puede ser la misma persona, pero otra cosa que supuse yo es que eran hermanos, ¿no? Que serían hermanos-gémeros o mellizos, más tirados-gémeros, ¿no? Entonces, bueno, Celi, obviamente, cuando lo ve a Jack, lo mira con cara de enojada Porque diciendo, este chabón me debe muchísimas explicaciones Entonces, bueno, lo encarar o guarda el enojo Bueno, yo digo, lo voy encarar porque le quiero arruinar la boda de Grey Porque como Grey voy a disfrutar con nosotros, yo también voy a ser rico de puta Entonces, bueno, Fui, lo encarar a Jack, entonces, bueno, voy a hablar y le dice, Jack, me debe muchas explicaciones, ¿qué sé yo? Bueno, entonces, ahí Grey puso pase y dice, permítate, no vuelvo hoy un momento No, vio, fíjale, para, bueno Entonces, se va a casar Grey con Jack Entonces, Celi dice, no puedo creer esto, voy a ver la boda, no puedo creer, no se va a casar Y otra para mí se perdió todo Y entonces, ahí Daniel dice, haga silencio, que llega la mejor parte ¿Cuál era la mejor parte? ¿La que se acuerdan? Bueno, en las películas, o bueno, en las películas no Bueno, no sé si las películas, en la vida real creo que también pasa, pero no mucho De que vieron que el jura dice, si alguien se opone a esta boda, que hable o no calle para siempre Entonces, bueno, ahí Daniel le dice, vamos, Celi, es tu pie, entra en escena Y entonces, Mary con cara de, ay, no, otra vez me queda, le dice, dale, dale, Daniel, cortala Y bueno, entonces, Celi dice, ahora en paso a la Celi la resentida, grita Entonces, ahí me agarro un ataque de risa, porque me imagino a Celi, tipo, como una loca, rompo todo Entonces, bueno, me agarro un ataque de risa También me agarro un ataque de risa cuando Mary le dice a Celi Celi, o sea, ¿qué estás haciendo? Te volviste loca Y claro, o sea, que pierde el control directamente Entonces, Daniel empieza, hey, acá alguien tiene algo para decir, hey, entonces yo iba, como te gusta que no, como chabones Bueno, entonces Grace quiere matar y dice, eh, alguien dijo algo y otra vez No, nada, no vivo nada, Jack se hace el, el estúpido, ¿no? Entonces, bueno, se hace el matambre con ella Y entonces, bueno, eh, el padre pregunta, prosigo con la boda o, eh, lo dejamos acá Y entonces Grace le dice, bueno, eh, una vez está tomando el pelo, le dice, bueno Entonces, Jack, aceptas por, por esposa a Grace Campbell Yo, yo, y entonces ahí se desmaya, pum, se pega fuerte en la cabeza contra el piso Vieron entonces, esa jaquica que tiene Jack, bueno, se pega contra el piso y ahora tenemos que ir todos corriendo al hospital Yo tengo la opción de ir al hospital o de irme a mi casa y me chupa todo de huevo Obviamente que si yo quiero que Jack le debo a Selly, Selly tiene que acompañarlo en las buenas y las malas, ¿entienden? Entonces, bueno, vamos al hospital, dale Una desgracia, porque bueno, venimos a la boda de otra, de otra persona, no sea, de la jefa Encima de una persona que forra, venimos a la boda Y entonces, bueno, encima, después de ahí nos vamos al hospital ¿Qué tal? Como para finalizar, terminamos con esto Bueno, eh, Grace, ¿qué sucede? ¿Cómo está ya? le dice ¿Necesitas algo? le pregunta a Selly Entonces dice, eh, vuelvan a su casa, ya se les informará, no se les acusa, bla, 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 bla Todo lo que, eh, lo que puede llegar a suceder, le dice la madre de Grace a, eh, a Daniel y a Selly Entonces, obviamente, eh, a mí yo no pienso volver a mi casa No pienso irme de acá, no pienso retirarme de acá Yo, nosotros fuimos al hospital de vuelta con Daniel y Selly, ¿no? Fuimos al día siguiente, va, pasamos la noche en el departamento Y después al día siguiente asistimos al hospital de vuelta Entonces, eh, Mary empieza a decir Cada vez que la papá, ¿qué más se desmaya? Igual y si tiene a nosotros, o sea, ya que se desmaya mucho Es hipotensual, la verdad que no tengo la misma tutelía, no sé qué le pasa Eh, creo que tiene, me va a dar una CV en el momento, ¿verdad? No, pero bueno, yo creo que sí Bueno, entonces, eh, Selly dice A mí no me importa lo que diga la doctora, me importa el carajo lo que diga la doctora Yo voy a ir a ver a... yo lo voy a ir a ver allá Bueno, entonces, eh, ahí llega a Daniel con Selly Van al hospital el día siguiente Y entonces Daniel, este, le explica, le cuenta a Selly Que tiene un plan para que la doctora no la vea, ¿no? Entonces, eh, como Selly dice Tus planes siempre llevan a disfraces, o imitar lenguajes Entonces, no, a la verdad que no, paso Y aparte, claro, como era con diamantes, paso Y, vieron, no quería gastar Entonces, bueno, voy a gastar el jueves, ¿ok? Voy a gastar los diamantes que tengo O sea, hoy junto todo Hoy no, no, mañana junto todo Y después ya el jueves, eh, agarro, agarro los diamantes, ¿ok? Bueno, eh, entonces ahí, eh, para finalizar Y ya con esto termino Eh, a la médica, eh, a la doctora la llaman por teléfono, ¿no? Entonces la llaman desde el consultorio Y dicen, uy, ¿en serio? ¿Qué pasó? Bueno, voy para allá Y entonces, bueno, también Selly y Daniel van corriendo al consultorio Y nos encontramos con la camilla vacía Y que Daniel se escapó, eh, que Daniel Que Jack se escapó a la mierda, se fue a la mierda, ¿no? Entonces yo ahí saco mis conclusiones ¿Jack se habrá tirado por la ventana y se habrá fugado del hospital? No sé Eh, o se lo llevó Grace O se lo llevó otro enfermero, otra sala Pregunto, ¿no? Porque hay muchas conclusiones que se pueden sacar de esto Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones Sus propias, eh, preguntas Pero bueno Eh, voy entonces a arrancar con el video Ya van a cerrar las respuestas Así que bueno, vamos a ver qué onda Eh Vamos a ver qué onda Y bueno, y a ver cómo, cómo va, chicos A ver cómo, cómo sale esto Eh, cómo se puede, eh, tratar Cómo podemos tratar con este tema Ay, Jesús, a María, Josefa Y también el Cordero de Dios Así que bueno, vamos a arrancar con el episodio de hoy Pónganse cómodos Pochoclo, Coca-Cola Lo que tengáis Pónganse entre las piernas O algo, no sé Y disfruten del episodio Mucha botana, mucha botana para las series, eh Hay mucha botana Bueno, estamos arrancando ya el episodio 17 de No Me Olvides Cabe falta menos para finalizar la serie Y poder, eh, empezar con la receta de amor Que me encanta Voy a tomar un poquito de agua Y ahora sí, arrancamos con el episodio Temporada 2 Episodio 2 No, mierda Perdonen, se me fue Se me, se tuve que creer el anuncio La puta madre Vamos de vuelta Temporada 2 Episodio 2 Episodio 2 Puta madre Voy de vuelta Temporada 2 Episodio 2 ¿Dónde está Jack? Ahora sí, carajo El paciente debería estar aquí Pero no está Tranquila, Selly Conservemos la calma ¿Dónde está Jack, doctora? El paciente no tiene el alta Debería estar aquí ¿Y si levantó sus cosas y se fue solo? No es posible Pero es muy probable Es muy poco probable En su estado Necesita tecnología de alta complejidad Para mantenerse estable ¿Qué pudo haber pasado entonces? Para mí que su médica de cabecera tuvo algo que ver ¿Usted dice que la doctora Méndez se lo llevó? Es lo que yo dije Puede ser otra conclusión, ¿no? Quería llevárselo del hospital a toda costa ¿A dónde? ¿Por qué? No lo sé No entiendo El paciente está grave Trasladarlo es un riesgo Por favor, atiendan ¿Dónde está? Estamos preocupados, loco Grace no me atiende ¿Tú qué averiguaste? En el estudio no saben nada Grace no ha pasado ni llamado en todo el día ¿Estarán en la casa? ¿Con Jack tan grave? ¿Tú crees? Existen las internaciones domiciliarias Es una idea brillante, Selly Me extraña de ti Vamos para allá Y vamos a la casa de Grace Maldición Siento mucha mala energía, ¿eh? El área... El aura muy oscura Media hora tocando timbre y nada Vamos, Daniel No están aquí O están o no quieren abrirnos la puerta No te empecines No creo que estén No creo que lleguen a tanto, Daniel ¿No? Es Grace La melliza maligna de Cruella de Bill ¿Recuerdas? Me encantó De cualquier modo Si no atienden No hay nada que podamos hacer ¿Vamos, Selly? ¿Estás loco? Está mal Y es ilegal Selly Se trata de Jack Eric Dale con Jack Eric Igual, es imposible ¿Cómo entrarías? ¿Derribando la puerta? Bruce Lee Ah, bueno No olvides que alguna vez Fui el hombre de confianza de Grace Daniel, no Por favor Pensémoslo un poco Tú piénsalo tranquila Yo te espero dentro Mandado el pibe este Este A este le van a pegar un tiro a la cabeza algún día No está bien Selly No corresponde ¿Se puede hacer más ruido? Va a alertar a los vecinos ¿Qué hago? Si no entro a detenerlo Van a terminar llamando a la policía Y lo único que nos falta es terminar presos Para completar la torta, ¿no? Entro para detenerlo Me quedo esperando afuera Eh, ¿saben qué? Miren, chicos No tengo diamantes O sea, no llegué a los 40 Por lo tanto No voy a decidir Así que Si él Se lo mete en preso Se broma solito, chicos O sea, solito se mandó Solito a las paga Lo siento Me quedo Daniel va a terminar destrozando todo Pero no No pienso entrar No está bien No, no y no Va a venir una vieja chusma Como, eh, típico en todos los edificios Y va a decir Hola Oficial Hay un chico que está rompiendo los muebles Y Ah, de paso un break, ¿no? Te recomiendo mucho este pastrón Daniel ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso estás masticando? Ajá ¿No se nota? Este pan de campo es una morovilla Eres un cara dura Momento ¿Campo? ¿Dijiste pan de campo? ¿Quieres? Hay más en el freezer La casa de campo del padre de Grace ¿Cómo no se me ocurrió antes? Simple Porque el de las buenas ideas soy yo El de la patada de los huevos también voy a ser yo En cualquier momento, ¿no? No sé si no te callás Vamos ya mismo para allá Son un par de horas Y sé cómo llegar Dale, agarremos la autopista Que nos agarre el tránsito Tres horas manejando El auto dos kilómetros Y nosotros caminando por el barro ¿Qué tipo más quejoso insufrible que sos, eh? Yo no sé cómo mierda te traje acá Deja de quejarte, Daniel No seas flojo Flojo Me pinché con cardos Estoy embarrado Salte a una tranquera ¿Y quién sugirió saltar a la... ¿Y quién sugirió saltar a la tranquera? Lo del campo no fue idea mía Entonces, ¿para qué venís? Colaborá Y si no, te volvés Deja de quejarte Ya descansaremos en prisión ¡Ja, ja! Qué optimista Bueno, la vija metiche, ¿no? Quietos ahí Propiedad privada Un paso más y disparo Intento razonar con ella Corro por... Por tu vida Eh... Si corro Eh... No creo que... Que ayude Porque se va a poner nerviosa Y me voy a morir Así que vamos a intentar razonar ¡Linda camisa, señora! No me mate Soy demasiado joven para morir Demasiado estúpido es, señor Así que... Déjele un par de... De noventa años más Para que sea estúpido Daniel, cálmate ¡Que me caeme! ¡Estoy a punto de morir! Señora, ¿somos amigos De los dueños de casa? Los amigos no entran de noche A escondidas y sin anunciarse Nos perdimos Eso Nos perdimos Ahí estamos todos de acuerdo Los dos están perdidos Caminen Vieja chota Bueno Listo Nos agarró la vieja Nos encerró Ah, está re preocupada La Mary Qué extraño Ni Sally y Dariel Me atienden Y Daniel siempre responde Esto no me huele nada bien ¿Les habrá pasado algo malo? Si llamo a la policía Voy a quedar como una loca Y no harán nada ¿Qué hago? Ya sé Hay una sola persona Que puede ayudarme ¿A quién vas a llamar, querida? Delia ¿Qué pasa? Cacé un par de pajaritos Ya veo ¿Los mato? ¿O llamo a la policía? O mejor ¿Los mato y luego llamo a la policía? Creo que esa opción es buena, ¿no? Porque así te mandas al frente vos Y decís que lo mataste vos Y listo, te vas presa Canosa verde Mmm, no lo sé Es hora de despedirnos, Ellie Fue un gusto haberte conocido, Daniel No puedo decir lo mismo Te voy a pegar tremenda pata en los huevos, eh Si no te callás Me estás sacando, chicos No digas ridiculeces, Delia Los estás asustando, en serio Si hubiera bebido algo Ya me hubiera hecho pis tres veces Deja a estos jóvenes explicarse ¿Qué hacen aquí? Puedo ayudarles en algo Por algún momento este tipo no me gusta Esa amabilidad suya esconde algo Puedo ser directa O fingir ¿Qué me conviene? Eh... Díganos dónde está Jack Eh... O buscamos a Grace Buscamos a Grace Va ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Disculpe la intrusión Intrusión Intrusión, ¿no? Si leí bien Disculpe la intrusión, señor Pero estamos buscando a Jack y a Grace Trabajamos para ellos Y estamos preocupados Jack está muy enfermo Pues gracias por preocuparse Está con mi hija Muy bien cuidado, por cierto En el sótano ¿Y esta qué vendría a ser la abuela? La nona ¿En el sótano? Selly, Daniel ¿Qué hacen ustedes aquí? Eso, Selly ¿Qué hacemos acá? Estábamos preocupados por Jack Y por ti Dejaron el hospital sin avisar No había tiempo que perder Y la doctora Méndez creyó Que no iba a sobrevivir ahí Si no me necesitan Me retiro, coronel Campbell Un gusto, intrusos Chau Vieja loca El gusto es suyo Grace ¿Cómo está Jack? Estable ¿Quieren verlo? Please No veo nada Está muy oscuro ¿Seguro que es por aquí? Esta va a chocar, chicos El localizador de GPS no se equivoca Vas directo al móvil de Daniel Gracias, Mark No sé qué verá hecho sin ti No me costaba nada Teniendo esta tecnología a mano Manténme al tanto, ¿ok? Por supuesto, Mark Y gracias de nuevo ¡Wow! Esto es mejor que una clínica privada Tremendo, más grande Mucho mejor, sin duda Es mi Jack No reparen gastos Ella es la doctora Méndez La doctora de Jack de toda la vida Y su salvadora Chicos, creí que era una... Creí que era la madre, ¿eh? En serio Encantada ¿Cómo está Jack, doctora? Muy delicado Estamos haciendo todo lo posible Mientras tanto, aquí está bien Jack ama este lugar Y no se me ocurre O mejor lugar para que descanse Se va a recuperar ¿Verdad? No hay manera de saberlo El ataque fue muy intenso Nunca tuvo uno, ¿sí? Mary está afuera Esperándonos Mary, ¿qué es esto? ¿Un cumpleaños? Disculpa, Grace La desaparición de Jack Nos preocupó a todos Les agradezco Pero está en las mejores manos Y solo necesita algo de paz Bueno, entonces vos también te tenés que ir Porque si quiere paz Tiene que estar solo Es así Nos vamos Entonces ¿Puede mostrarnos la salida, Grace? Por supuesto Será un placer Ay, este Daniel Tremendo cabeza dura, ¿eh? ¿Puedo pasar al baño un momento? Claro Es al final del pasillo Ustedes vayan adelantándose Y espérenme afuera Yo no se alcanzo Ah, va a hablar con Jack Mentira Necesito ver a Jack Despedirme de él Por si No quiero ni pensarlo ¿Qué hago? ¿Entro directo? Solo será un minuto Pero ¿Y si Grace vuelve y me descubre? También puedo pedirle a Daniel Que la retenga un rato Pero Grace puede descubrir su mensaje Tengo que decidirme ya mismo Eh No hay tiempo que perder Mando mensaje a Daniel Chicos, Daniel me da cada pedo Porque no paro de pedirle favores Pero uno más a la conexión No haría No haría daño Le mandaré un mensaje a Daniel Para que entretenga a Grace ¿Todo bien? Entonces ¿Te parece? No Para decir algo Ah No, pero para decir algo Daniel Daniel ¿Están bien? Me preocupé ¿Por qué no atendían? Es largo de explicar ¿Y tú cómo nos encontraste? Ya te contaré ¿Dónde está Selly? Eso ¿Dónde está Selly? Voy de vuelta Porque se perdió la conexión Eso ¿Dónde está Selly? Acá se me había caído el juego Con permiso Iré a buscarla Entretiene a Grace unos minutos Como si fuera tan fácil ¿Y ahora qué invento? Grace No te vayas ¿Qué pasa ahora? El pelo ¿Qué pasa con mi pelo? Mi pelo ¿Qué pasa con tu pelo? ¿Crees que necesito un buen corte? Daniel No es el momento Ya lo sé No digo ahora Pero mañana quizás ¿Qué dices? ¿Me lo corto? ¿Me está tomando el pelo? Cuánta peluquería Che Habla él, ¿no? Es un chiste demasiado fácil Suficiente Me voy a buscar a Selly Tú siempre me elegiste El corte de pelo Mientras trabajaba para ti Por favor, Grace Es un minuto O tal vez dos o tres Daniel No Te lo ruego Por los viejos tiempos ¿Qué viejos tiempos? Le chupó la almeja Eric Yo sabía que eras tú Siempre lo supe El corazón no se equivoca Ojos que no ven corazón creciente Todavía no entiendo nada Ni por qué te fuiste de mi vida Ni por qué regresaste con otro nombre Tengo miles de preguntas por hacerte Pero por cada una de esas preguntas Tengo una sola respuesta Que te amé Te amo Y te amanezco como a nadie en el mundo Maldita mosquita muerta Yo sabía Grace Así que te Así te quería agarrar Traidora Eh Bueno, traidora Mirá Yo te voy a decir una cosa A Jack lo estás envenenando Lo estás haciendo mierda Y si lo vas a tener En una sala llena de mala energía Y energía negra Yo te lo sacaría de las manos Te guste o no Lo voy a hacer ¿Por qué? Porque yo lo quiero Jack Y si vos no lo querés Pues me chupo un huevo Me vale Me vale madre Pero yo A Jack Me lo traigo a mi casa ¿Ok? Se acabó Listo Chao Fin de la conversación Si, porque si no No se soporta No chicos O sea Fin de la llamada Ya está Déjame joder Por favor Fin de la llamada Ya está Ya he dicho Eh Bueno Eh Voy a leer las decisiones Y voy a No sé Voy a editar mañana Porque ahora estoy muy cansado No tengo ganas Mañana edito ¿Ok? Así que el video lo van a tener Lo van a estar viendo Sí, en mitad de semana Pero bueno chicos Corresponde al martes Eh Bueno Primero No quisiste entrar Mis decisiones No quisiste entrar a la casa de Grace Tú y el Tú y el 78 El 78% de los jugadores Se eligieron esto No quise entrar a la casa de Grace Porque ¿Por qué? Ah No, no, no Porque claro No tenía los diamantes Si no lo hubiera hecho Sí, lo hubiera hecho Se lo merece Por zorra Pero bueno No Quería cancelar la boda No me salió cancelar la boda Así que quería entrar a la casa Pero no pude Porque por los diamantes Así que no No entré por los diamantes Pero sí Iba a entrar chicos Ahí fue por los diamantes Ok Esto fue por los diamantes No fue por mí Yo hubiera entrado Eh Pero bueno Me encantó el alto escándalo Que armó Daniel Me encantó Ya me imagino Cómo hubiera sido por dentro Dos Hablaste con Delia Para que no dispare Eh Delia Ah mirá Qué lindo nombre Tú y el 92% De los jugadores Se eligieron esto Muy bien Y sí O sea Que me voy a escapar ¿Qué ganó con escapando? O sea Nada Solo el 8% Eligió escapar Pero bueno No O sea Teníamos que ir a buscar a Grace Aparte Estamos buscando a Jack Desesperados Así que miren Si iba a tener tiempo Para escaparme No 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 Yo quise quedarme Me planteé Y bueno Y hablando Se solucionan las cosas Chicos Ven Así es Razonando y hablando Pediste ayuda a Daniel Tú y el 55% De los jugadores Se eligieron esto Bueno La mitad decidió irse La mitad decidió quedarse Yo obviamente me quedé Porque quiero que Jack Eh Se recupere con la voz de Selly Y no con la voz de Grace Una persona que no la ama De verdad Eso Ese amor Es un amor tóxico El amor Eh Amor falso Bueno Así como se diga Fake love Bueno Eh Vamos a Ver a los auspiciantes Del video de hoy Y bueno Probablemente me duerma ahora Pero bueno Nada Vamos a intentarlo Bueno En primero Lo quiero agradecer A My Café O bueno My Café Se tendría que llamar My Café Pero bueno My Café Recipes and Stories Ok Así que bueno Sería como esto Pero bueno Más truchito Más trucheli sería Sí, sí, sí No es tan como esto Pero bueno Y todavía estoy mirando A ver qué serie Me pongo el año que viene La segunda Es pedido ya Ok Todo nacional Y la tercera La última Bueno Eh El último También vuelve a ser My Café Y ahora sí Chicos Eh Vamos Cerrame por favor Ya Cuatro Tres Tres Uno Listo Bueno chicos He cumplido Ahora sí me voy a ir a la mierda Porque estoy cagándome de sueño Así que bueno chicos Eh Uh El episodio de mañana Mosquita muerta Oh Uh Se agarran Mañana se agarran De los pelos Me encanta Así que bueno Así que bueno Mañana Grace y Selly Se agarran de los pelos Eh De las greñas Así que bueno Veremos a ver cómo Cómo podemos hacer Y bueno A ver cómo podemos solucionar esto Antes de que se convierta En un verdadero Quilombo Uy Así que bueno chicos Mañana se agarran de los pelos Pero todo eso será mañana O Bueno Hoy Porque el video de ayer Lo están viendo hoy Eh Seguramente Así que bueno Hoy a la noche A las 8 de la noche Ya tendremos Eh El episodio Mosquita muerta Disponible Así que bueno chicos Nada más Muchísimas gracias por estar allí Al otro lado Por acompañarme Como siempre Y por darme la mano Como siempre Y por aguantarme Eh Por favor Dele un super like al video Un super like al video Suscríbanse al canal Comenten Y compartan este video Y difúndanlo Así se hace viral Y tengo más suscriptores Nada más Eh Espero haberles alegrado Por lo menos No la vida Pero el día Seguramente Espero que sí Y bueno Eh Será hasta mañana Aquí Como siempre En Eh Bueno Hasta mañana A la misma hora de siempre A las 8 de la noche Con Eh Un nuevo episodio De No me olvides Por Lucho González Obviamente El único Ah no mentira Ah Ojalá Hasta mañana Ah 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 No me olvides Gracias.